Este es el dragón amable, puede mirar a este lado, por aquí Se mueve, pero... Pero... Uy, cuidado Hola amigos de YouTube, mi nombre es el Artisan Bienvenidos una vez a este canal de Gerard Si amigo, hoy te traigo una nueva serie Si, una nueva serie de videos de personas Y de cosas muy impresionantes que nunca has visto en tu vida Así que, si no has visto mi primera serie de granos y espinillas Que son muy satisfactores y a la vez asquerosos Te lo dejo aquí, en esta pestaña que está saliendo ahorita amigo Y recuerda, y recuerda amigo, siempre como te lo digo Suscríbete en la parte de abajo, si, es gratis Suscríbete y también deja un buen like Un buen like cuando lleguemos a 30 likes Me corto el pelo, me voy a hacer un corte muy bonito Y recuerda siempre dejar tu opinión en los comentarios Para que yo sepa si te gustó o no te gustó este video Y hacer una segunda parte Así que, sin más que hablar porque siempre hablo paja Si, siempre le meto a este video, yo no sé por qué hablo tanto Vamos a ver estos videos que operas por poner en Twitter Que son muy impresionantes Pero ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ustedes vieron eso? O sea, es un men que está tocando una guitarra y tiene un bote Parece de mantequilla de maní o lo que sea Girando Yo nunca había visto esto, está macizo ¿Qué macizo? Bien, tenemos aquí a un hombre con una moto ¡Wow! ¡Va derrapando! ¡Oh! ¡Qué maciza! Me encanta este tipo O sea, este tipo de la moto va derrapando ahí en su motocicleta Se ve que es un tipo que ya tiene sus años Pero le gusta hacerlo Y lo importante es disfrutar de la vida, amigo Así que Si no estás disfrutando de la vida Recuerda suscribirte Para que cuando yo suba uno de estos videos Te caiga la notificación Pero ¿Qué? Las piernas tienen pero ¡Wow! 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 Este tipo O esta mujer No sé quién es Pero Tiene sus piernas como llenas de grasa Y luego viene Y se las toca Y automáticamente sale en sus músculos No Yo lo voy a ver de nuevo Yo lo voy a ver ¿Cómo lo ven? Ahí se lo aprieta ¡Oh! ¡Los músculos! ¡De nuevo! ¡Oh! Este tipo es genial Este tipo es genial Sí Me encanta este tipo de videos No sé Pero me encanta ¿Eso? ¿Es un barco? ¡Wow! ¿Ves? Es un barco Lo que Lo que me gusta De este video Es que Desde la perspectiva Que se ve de la persona Yo nunca lo había visto Por eso es que Muy impresionante Y es muy impactante Ya que ves que una persona Se aleja Y con su teléfono Va tomando un video ¡Wow! Es Es impresionante ¡Magnífico! Recuerda Suscribirte a este canal Sí Suscríbete Suscríbete amigo Suscríbete amiga Y gratis Suscríbete Sí Suscríbete Y recuerda Si no has visto Mi serie de granos y espinillas Te lo dejo aquí Va a salir ahorita Ahí Ahí está saliendo ¡Uuuh! Eso me llega ¿Qué tenemos aquí? Pero ¿Qué haces? ¡Wow! ¡Oh! Este me está clavado O sea Va volando En una especie De dron ¿Qué? Pero ¿Qué? ¿Amigo? O sea Este es otro nivel Ya Se monta En su dron Personal Y va Ahí De ahí Macizo Hasta con una GoPro Va grabando O sea Amigo Estas personas Viven en el futuro Yo que soy de Honduras Si vos sos de Honduras Decime en los comentarios Aquí no se ve nada De esto todos los días Se ven otras cosas Para que no sea muy importante Pero Esto Esto ya es otro nivel Tenemos un equipo Pero Amigo ¿Qué técnica? O sea ¿Escucharon esa melodía? Este men Está en otro rollo Siempre Habrá gente Sí Siempre Habrá gente Que será mucho mejor En lo que hace vos No sé si vos toca guitarra O no toca guitarra Pero este loco Este loco Que están viendo ahí Sí Ese mero Ese Dedicó parte de su vida A ser un guitarrista profesional La forma en que ejecuta Es impresionante Es impresionante Por eso lo verás Primera vez en tu vida Pero Pero ¿Qué? ¿Eso es un cocodrilo? Ese cocodrilo Me traga de un bocado No, no, no Ese cocodrilo A mí Me traga de un bocado Pero Y es que atrás hay otro Pero Wow ¿Te imaginas encontrarte con uno de esos? Sales a tu casa Tranquilo Y ves Que va pasando uno de esos Un lagarto De Cuatro o cinco metros Wow Es que Es impresionante Sin más que decirlo Llevo diciendo muchas veces Impresionante O no sé cuántas veces He dicho impresionante Pero es que es muy impresionante Muy increíble ver esto Por primera vez Oh, vino para que ahí está Vino para que ahí está Y era ahí Pero Pero ¿Qué? He sido trolleado amigos He sido trolleado O sea Venía un paracaidista del aire Ah, no Venía un paracaidista del aire Venía Y Viene Y lo agarra un hombre con la mano Porque era de juguete O sea Creo que más que increíble Es como un troll Un troll Si lo viste por primera vez Yo también Creí que venía un hombre Con su paracaídas Ah Qué gente esta Pero ¿Qué? ¿Es un avión? Va a aterrizar Va a aterrizar Miren, miren, miren ¿Escuchan eso? Aquí viene Aquí viene Aquí viene ¿Aterrizó? Sí Aterrizó Oh Ahí aterrizó amigos Wow Nunca había visto Cuando un avión Aterrizara Nunca más vida Porque nunca me he subido A un avión F por eso Y si tú Has viajado a un avión Deja tu like Pérele un buen like A este video Para que presuma Que has viajado a un avión Y yo no Y bien amigos Hemos llegado al último video Tú sabes Que el último video Siempre es el mejor Siempre es el mejor En mis video reacciones Así que Vamos a ver Con qué nos encontramos De estas cosas increíbles Pero Se mueve Pero Pero Uy Cuidado Pero ¿Qué? Tres Pero Algunos centímetros Más tarde No Lo siento Yo quedé más impresionado De lo que creí Que iba a estar con este video La verdad No creí que estos videos Serían así de impresionantes Wow Es muy impactante Y recuerda amigos Si tú quieres seguir viendo Más de estos videos Impresionantes Déjate un buen like Déjate un comentario Y suscríbete a este canal Si eres nuevo Sí Suscríbete Para que yo suba La parte número 2 Que posiblemente La suba dentro de muy poco Y Si es la primera vez Que vean mis videos Ve Este o este video Que está aquí Y nos vemos en la próxima amigos Adiós